Best for Soil. Salud del suelo. Información práctica. Hola, soy Saskia. Un suelo sano es bueno para la producción y calidad de los cultivos. Estamos aquí en Swifterbund, donde se están llevando a cabo los preparativos para la siembra de un abono verde, una de las maneras de crear y mantener un suelo sano. La salud del suelo es la capacidad de un suelo para hacer frente a las plagas y enfermedades, manteniendo los niveles de población lo suficientemente bajos para que los cultivos no sufran daños. Un ecosistema edáfico sano presenta una rica biodiversidad, cantidades suficientes de materia orgánica del suelo, microorganismos, nematodos, artrópodos y lombrices. Los microorganismos claves son las bacterias, los hongos y los protozoos. Estos son especialmente abundantes en la zona próxima a las raíces de las plantas, donde interactúan de numerosas maneras. La materia orgánica del suelo es la base de los suelos productivos. Permite una mayor actividad y diversidad de la vida presente en el suelo y esto, a su vez, estimula los procesos edáficos que contribuían a la salud de los cultivos. Los microorganismos del suelo estimulados por la materia orgánica pueden suprimir a los microorganismos patógenos, liberar nutrientes minerales y mejorar la estabilidad de los agregados del suelo. La mejor práctica para aumentar el contenido en materia orgánica del suelo es añadir materia orgánica que ha sido estabilizada, como es el caso del compost. Muchas prácticas agrícolas pueden ayudar al ecosistema edáfico a funcionar de manera óptima y a mejorar la salud del suelo. Cuantas más prácticas se combinen, mayor será el efecto potencial sobre la salud del suelo. Las prácticas preventivas, como las cubiertas vegetales, promueven la vida beneficiosa del suelo, lo que a su vez contribuye a la salud de los cultivos. Aquí vemos un buen ejemplo de la combinación de dos buenas prácticas. Las cubiertas vegetales y la desinfección anaeróbica del suelo, DAS. Las cubiertas vegetales, como el cultivo de centeno italiano, se pueden incorporar al suelo con la intención, por ejemplo, de aumentar la materia orgánica del suelo o mejorar su estructura. Cuando esta práctica se combina con la desinfección anaeróbica del suelo, el ambiente del suelo se vuelve temporalmente anaeróbico. El crecimiento de ciertos microorganismos se estimula bajo condiciones de anaerobiosis y producen sustancias que resultan supresoras o tóxicas para varias plagas y enfermedades sedáficas. De esta manera, las cubiertas vegetales reintroducen nutrientes y acumulan materia orgánica en el suelo, a la vez que el suelo es desinfectado con la práctica de DAS. La solarización es una técnica similar. En la solarización, el suelo se cubre con una lámina de plástico para atrapar la radición solar y lo calienta a una temperatura que elimina plagas y enfermedades. En la biosolarización, la velocidad del proceso se ve incrementada por la incorporación de enmiendas orgánicas o compost. Con la comprensión del ecosistema edáfico y de cómo le afectan las prácticas realizadas sobre y bajo el suelo, podemos beneficarnos de sus funciones con el fin de aumentar la salud del suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!